¿Qué es la narrativa audiovisual? En el primer punto de encuentro entre la televisión y la ciencia, se piensa especialmente en que tanto los investigadores como productores unan esfuerzos para lograr identificar una manera innovadora de llevar a los espectadores este tema quizás un poco alejado de la pantalla chica. ¿Qué es la televisión? La televisión puede hacer la plataforma y eso es el planetario de Bogotá, un poco esa plataforma donde se puede visibilizar un poco esos proyectos o estas investigaciones que han trabajado diferentes entidades. Y en esto la televisión juega un papel fundamental, creo que también deben ser responsables precisamente de llevar al televidente esa información de una manera oportuna. ¿Incentivar a los niños para que desde chiquitos les guste, o sea tengan como una meta, como algo que les guste desde chiquitos como enfocado a la ciencia? Pues dependiendo para la población que se dirija, si es población infantil o mejor dicho menores de 18 años, obviamente algo muy llamativo, colorido y pues obviamente con personas jóvenes que sepan sobre el tema. Primero que tenga mucho contenido y segundo que sea más dinámico, sobre todo para la juventud. Que sea más llamativo para que los niños y los jóvenes pues aprendan a implementar estos temas de tecnología dentro de su diario vivir. Ese punto de encuentro es indispensable y hay que resaltarlo porque los pequeños esfuerzos que se hacen son una semilla que en un futuro se verán representados en mayor escala con proyectos que contribuyan al apoyo y al incentivo del consumo de estos contenidos por parte de las audiencias. Estos espacios como el planetario es el medio precisamente para llegar a la comunidad y informar a la comunidad acerca de todos estos avances, investigaciones, proyectos que se están desarrollando en materia, en nuestro caso de astronomía y ciencias del espacio. Y a través de personas que se han dedicado a la difusión o a la divulgación del conocimiento puedan llegar a ese público y pueda tener un conocimiento mucho más sencillo. Y ahí es donde pueden entrar estos medios de comunicación a trabajar mancomunadamente con estos dos actores para transformar ese conocimiento y ese ejercicio práctico y llevarlo a la televisión. Los programas de investigación para que sean atractivos, nada, aclararles muy bien ante el público. Bueno, juegos didácticos, los colores, básicamente los juegos, como todo enfocar el juego. Bueno, programas de investigación, sería importante que explotaran la naturaleza y el medio ambiente más que todo. Una disposición por parte de los científicos a cooperar con los medios de comunicación o incluso a acercárseles activamente se ha descrito como la mediatización de la ciencia, término de los sociólogos de esta rama del saber humano. Aspecto que puede estar a favor de la televisión al momento de producir contenidos en este tema particular. El primer paso para poder llegar a los públicos y para poder llegar a que esto sea atractivo es llevar la ciencia que está alrededor de todos nosotros. Creemos que la ciencia está en algunos espacios, en las universidades o en institutos que se dedican precisamente a eso. Creo que lo que hay que romper es esa barrera, creo que hay que salir a la calle, hay que conversar precisamente con esos actores que están haciendo investigación, que están haciendo ciencia y ver que la ciencia de otra manera está alrededor de todos nosotros. Considero que debe empezar la televisión por entrar más en este enfoque, o sea terminar más con el tema de las telenovelas, de esta programación y contenido que no tiene ningún valor educativo, que es lo que en realidad este país y la niñez necesita. Sería importante también programas con alto contenido de cultura, ciudadana más que todo, para fomentar esto hacia los jóvenes y a los niños. Un punto de encuentro entre la televisión y la ciencia posibilita no solo una nueva e innovadora narrativa, sino que también logra incentivar nuevas investigaciones por parte de niños, jóvenes y adultos que contribuyan a un desarrollo esencial. !